La Fundación Silema gestiona servicios sociales del Ayuntamiento, del Gobierno de Navarra y de la Deputación Fuera de Álava. La situación en la que se encuentran las trabajadoras es muy mala. Llevamos muchos años con mucha precariedad. Hay gente que está cobrando al límite del umbral de la pobreza. No cobramos por turnicidad, no cobramos por nocturnidad, no cobramos antigüedad. Los tres primeros días de baja tampoco cobramos absolutamente nada. Estamos en el día a día con una carga de trabajo impresionante, con insultos, con agresiones, etc. La dirección siempre argumenta que no hay dinero y luego en el día a día lo que vemos es que al final sí que hay y lo que estamos reivindicando es un convenio de mínimos que sea que dignifique a la plantilla y que vaya aportando estabilidad y vaya aportando calidad elaborada a los trabajadores y trabajadoras.